Es algo más que una amiga, ¿verdad? ¿Sientes algo por ella? No te recomiendo que mires hacia abajo. ¡No iba a hacerlo! Crucemos los dedos para que no sufriamos. ¡Sí, Mons! Sigue vivo. No debería haberse deshecho del helicóptero. ¡Nada! ¡Ha subido! ¡Deprisa! Vale, basta que ha de celar. ¡Vas a caer, sí, Mons! No debería haberse desee. No debería haberse desee. ¡No debería haberse desee. ¡Sí, S... ¡Salta! ¡Vamos, Leon! ¡Date prisa! Siempre me toca ir con las mañanas. ¡Cuidado! ¡Hada! ¿Me oyes? ¡Dispárale! ¡Ahora! ¡Deja que te ayude! ¡Hada! ¡Helena, cúbreme! ¡Leon! ¡Hada! ¿Me oyes? No puedes acabar así. ¡Ven conmigo, amigo mío! ¡Estaremos juntos para siempre! No, si puedo evitarlo. ¡Vamos, despierta! Si de verdad eres Hada, sé que puedes salir de esta. Los dos podemos. Solo estaba descansando la vista. No se puede dormir en el tabaco. ¡No! 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 ¡Buen trabajo! 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 ¡Suscríbete! 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 No siempre se consigue lo que se quiere, Simons Digamos que este es el fin Deberías haberlos superado, Simons ¡Suscríbete! 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 Pero tengo que irme ¡Suscríbete! 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 Ese es nuestro billete de salida ¡Suscríbete! ¡Gracias! No se rinde nunca, ¿verdad? Hasta aquí hemos llegado. ¡Por fin vas a recibir tu merecido, Simons! Seguro que en el infierno hay un lugar para ti. ¡Ahora, vamos! ¿Se ha ido? Eso pensábamos la última vez. Hay que llegar a ese helicóptero. Y cuanto antes, mejor. ¡Helena! ¡No arriba! ¡No arriba! ¡Leon! Estoy bien, pero sácame de aquí. Vale. ¿Te gusta jugar duro, no? Vale. ¡Bueno! ¡Lo que estás haciendo funciona! Yo te cubro. ¡Helena! ¿Qué ocurre? ¡Acuánto! ¡Yo me encargo! ¡Leon! ¡No! Ah, no! ¡No! ¡Leon! ¡UNDA! ¡Suscríbete! 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 ¡No, Riva! ¡Leon! Estoy bien, pero sácame de aquí. Vale. Te gusta jugar duro, ¿no? Vale. ¡Lo que estás haciendo funciona! Yo te cubro. ¡Suscríbete! ¡Helena! ¡Qué ocurre! ¡Aguanta! ¡Yo me encargo! ¡Aguanta! 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 ¡Helena! ¡Esto pinta mal! ¡Tenemos que llegar al helicóptero! ¡Bien! ¡Tenemos que aplastar a ese capullo! ¡Mientras esté volando no podremos utilizar el helicóptero! ¡Aguanta es muerta que permitir que nos defenga! ¡Trata de proteger su cabeza! ¡No tengo un disparo ya! ¡Vea por sus tiendas! ¡Aguanta! ¡Bien! ¡Esto pinta pero low! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Un pararrayo! Si absorbe eso, se llevará un calabrán. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Parecen afirados! ¡Magic! ¡No! ¡Ahora apúntale la cabeza! ¡Ahora apúntale! ¡Chúpale esa, cabrón! ¡Ve al helicóptero! ¡El suelo no es estable! ¡Ahora apúntale! 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 ¿Es de Adam? Leon, esto es Pruebas que demuestran que Simmons es culpable Y eso demostrará tu inocencia ¿Nuestra inocencia? No la quiero Elena Buenas noticias, Leon Ya sabemos cómo combatir el virus Recibido, vamos de camino Hasta ahora, en marcha ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!